Y ya como última aportación, y este es un cariño personal que tenemos, es curioso que la foto que hemos elegido para la portada es una foto de un periodo anterior, es muy curioso, es una concentración delante del Ayuntamiento de Bilbao, que llamamos Unidad de Obreros Vascos, y que era precisamente para protestar por ciertas declaraciones que habían hecho el Ayuntamiento, un concejal socialista, diciendo que los obreros de Pascos eran inferiores a los de otras naciones, etc. Y digo que es curioso porque cuando la Biela decidieron unir sus fuerzas allá por la mitad de la década de los 90, nosotros encontramos esta foto en un archivo y decidimos hacerla en grande, enmarcarla, y se la regalamos a los que eran entonces los secretarios generales de Light Lab, que eran José Lorrieta y Rafa Díez, hicimos otra copia para nosotros. Y personalmente digo que esa es la copia que yo tengo todos los días, esta es la copia que yo tengo todos los días frente a mi mesa y que siempre la miro con cariño y ahora está puesta en este libro con el mismo cariño, sin más, y esta.